A la adjudicación de las licitaciones para los tramos Pacífico 1 y 2 que componen el proyecto Autopistas de la Prosperidad, ahora se suma el cierre de la licitación del Pacífico 3, a la cual se presentaron dos oferentes. Uno, Colombo Costarricense, que es el de Mario Huertas con Meco de Costa Rica, y un consorcio colombo-israelí con alguna participación de una firma española. Pacífico 3 contempla una inversión de 1.2 billones de pesos y 146 kilómetros. La Pintada La Felisa, La Felisa Irra, Irra Tres Puertas y la conexión con Autopistas del Café, entre Tres Puertas La Manuela, Asia, La Virginia y la variante Tesalia. Lo que sigue es concluir con la conexión Magdalena 2, que es desde Alto Dolores hacia Puerto de Río y de allí a Ruta del Sol, que se cierra la semana entrante. Y Conexión Norte, que ha tenido algunas dificultades sobre percepciones de riesgo de seguridad, etc., etc., que creemos que ya ha venido solucionándose. A finales del mes de junio se estiman que estén completamente adjudicados los cinco tramos de autopistas para la prosperidad, Pacífico 1, 2 y 3, Magdalena medio, así como Mar 1 y 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!